leyendo la campaña buen día pablo pérez cómo estás contentísimo agradecido de razón a cada radio capital que es una de las que lo que voy a decir no lo digo de salamero pero es una de las radios que han marcado un poco la juventud de todos porque es una de las más históricas de la ciudad y que se sumen a esta campaña pies calentitos para nosotros es un honor un placer y un orgullo sí para nosotros es un honor esto poder colaborar pablo así que estamos hablando con pablo pérez que es el referente de la plata solidaria esta campaña tan hecha tradicional en la ciudad de plata no hace unas semanas cuando cuando hablabas al aire en el en el programa de verónica zarazola en tdt y ya le adelantaba la campaña pies calentitos y este se nos ocurrió a todos no decir y bueno y por qué no qué más podemos hacer no bueno y acá estamos no maravilloso la verdad que es una campaña que hacemos hace mucho tiempo va dirigida a los más pequeños la cantidad de comercios que se han sumado y se siguen sumando recién acabo de sumar un comercio más en la zona de la loma instituciones llamados bueno la verdad que estamos muy contentos digo en el marco también de una situación muy compleja que hace que una familia para comprar el calzado a su a sus hijos a sus ciudades a sus niños a sus niñas tenga que tener un presupuesto importante entonces bueno esta campaña viene un poquito a apalear esa 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 cuestión hoy los precios de las zapatillas están por las nubes por las nubes sí 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 y calcular que una familia que tiene cinco o seis niños chiquitos menos chiquitas no tiene menos de 15 mil como mínimo estoy hablando sin meterme en marca ni nada de eso de 15 mil pesos para poder tener un calzado como la gente nosotros te lo venimos viendo lamentablemente en cada comedor en cada merendero como los chicos van a buscar la comida y no parte el alma no vamos a caer en golpes bajos ni mucho menos ustedes venían hablando de los líos del periodismo y de todo eso y a veces uno cuando mira la televisión y después va a los lugares donde va y lo que se agarra bastante bronca no porque si uno usa tupino no usa chupines y esto es el otro coincido en que si luchas a una persona no es para pegar un parracho en la cabeza no pero pero toda esa discusión para mí siempre queda de lado cuando vamos a esos lugares y vemos como los chicos a las diez nueve de la noche van a buscar la comida con un tupper y prácticamente alguno hemos visto en mojotitas y se viene el frío se viene el frío así que yo agradecido y bueno también quedo a la exposición obviamente seguro seguro Pablo y ojalá que salga todo bien esto es verdad lo que vos decís el otro día una lista económica viste decía que un par de zapatillas algunos de como se dice ahora de alta gama está igual que el precio de un monoambiente viste entonces es irracional que una jubilación mínima yo estaba mirando un par de zapatillas de una marca de las marcas más reconocidas una jubilación mínima un mes de jubilación por eso que calzar a cinco o seis hijos son familias muy numerosas generalmente es una acción que antes la podían hacer yo recuerdo a años más cuando le hacíamos la campaña mucho iba a lo que nosotros llamamos la con todo respeto lo digo no la feria paraguaya y podían comprar su calzado hoy ya ni es ni es ni es así que hay que ponerle mucha garra mucha fuerza a la campaña y bueno vamos vamos a estar es que ya están también sumándose los comedores que nos están pidiendo es una campaña que hay que hacerla con mucha mucha tolente también con mucho laburo porque después clasificar el número la que está rota la que está sana la que hay que arreglarla un poquito la bueno pero lo hacemos con mucho gusto y más acompañado por ustedes y por todos los que nos están acompañando no claro en pablo los que quieran ver en qué otros qué otros puntos de recolección hay lo pueden ver en en el instagram en en el instagram permanentemente vamos actualizando lista a nosotros porque permanentemente se está sumando comercio decía recién venía para que se sumó un comercio en la loma barra centro ahí 29 y 49 y 22 que sabemos que podemos poner ahí en la mitad y y si día a día ya esta semana vamos a cerrar porque ya después si no queda no se termina nunca no y nosotros la campaña la teníamos programada para lanzarla hoy que hoy fue el lanzamiento y cerrarla casi ya llegando a fines de mayo para los primeros días de junio los chicos ya tengan su calzado en cada uno de los merenderos y comedores así que analizan al facebook la plata solidaria ok en instagram la plata solidaria en facebook 221-566-9819 whatsapp y ahí van a tener hay excusas porque hay centro de donaciones por donde se les ocurra por donde se les ocurra ustedes son testigos eh sí 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 perfecto perfecto en todos los puntos de la ciudad en todos los puntos todo tipo de comercio todo tipo de horario eh nada este hay hay para para lo que no hay excusas es decir no puedo no llego no este si vivís en villaliza tenés el city bell si vivís en los hornos tenés y vivís digo no hay excusas y aunque es la plata solidaria en berizo y en encenada también también tenemos en berizo también tenemos en encenada porque también trabajamos con comedores de lo que nosotros llamamos gran la plata en encenada así que ahí los amigos la amiga Ana en encenada que siempre pone su dietética los amigos de berizo que viste tenemos con berizo yo voy a ver un paréntesis vamos a tener una disputa importante a ver porque cuando me escriben ellos me dicen somos la pollería todos sabemos muy bien que los platenses le decimos pollería pollería entonces queda muy cómico si ustedes ven en la grilla de comercios que están nosotros al de berizo le respetamos la pollería al de la plata le decimos pollería como decimos nosotros así que ahí tenemos una interna con los amigos de nada digo porque me causa mucha gracia si es genial eh que los platenses tengamos esa cosa de pollería y pollería si si acá a metros nomás a metros viste por eso cruzamos la 122 ya tenemos un problema ahí pero bueno no importa les respetamos el dialecto más vale obviamente obviamente y bueno son inmigrantes es la capital de inmigrantes es la capital de inmigrantes buenísimo Pablo la verdad nos pone la verdad muy contentos esto eh viste es una satisfacción este poder colaborar es un granito de arena quedo a disposición si empiezan a aparecer videitos de algunos amigos conocidos famosos que siempre nos dan una mano ya van a ir disparándose para la radio para todos lados así que estamos ansiosos con esta campaña estamos medio ansiosos así que vamos a sí vamos a andar bien vamos a andar bien sí seguro como todos los años así será bueno pablito muchas gracias te mandamos un abrazo y seguimos en contacto para bueno para dar todas las novedades que haya así que los voy a seguir molestando gracias a radio capital a ustedes a ver o a la gente de producción que se preocupa por llamar a todos así que les mando un beso grande y bueno 10 talentitos ahí estamos ahí estamos ahí estamos te mandamos un abrazo Pablo abrazo grande chao Pablo fue Pablo Pérez el responsable de la ONG La Plata Solidaria conducción Daniel Veloso y Virgen